Hola gentecilla, a ver, me siento, estoy por aquí, a ver, unas compras así de basal muy muy rápidas, son nada más que, bueno, esto, 50 centimos, pero ya sabéis que me gusta mucho el verde mint y me lo compré igual que este, esto de aquí que lo enseñé en otro vídeo también, me gusta mucho este color, entonces pues como tengo ropa y zapatos y bolsos y cosas de este color, pues me pillo más, y esto es un compás, me lo he comprado porque aquí en Madrid no tenía, en Sevilla sí, pero en Madrid no, y me gusta este porque, bueno, tiene pelillos del pompón, me gusta el color porque tengo muchas cositas de, así en fucsia, y bueno, vosotros sabéis que me gusta todo lo que hago, juego, ¿no? tengo la habitación entera con las cosas todas del mismo color, de rosa clarito, rosa fucsia, verde mint, celeste, blanco, todo, y ahora ya, que, ah bueno, yo el comprado le costó 3 con, 3 con 9, casi 4 euros, casi 4 euros, a ver, este me ha gustado sobre todo, bueno, aquí tengo unos, unos chars, que estaban sueltos en la, en una, en una, en una, venían en un texto, en un paquetito, que, que estaba abierto, eh, lo pagué, le pregunté si lo podía, eh, lo podía tener un poquito más barato, porque estaba abierto y a lo mejor no venían todos, y me, me, me lo dejó más barato, me costaba 75 céntimos, y me lo dejó a 50 céntimos, porque igual venían menos, y entonces como el paquetito estaba roto, pues los metí aquí, ¿vale? y bueno, este me gustó más que nada por el happy verde, eh, porque quiero hacer una tarjeta para, para una amiga, y le quiero poner el, este happy verde, con el, con el pajarito, entonces, este lo cogí más que nada por eso, pero bueno, esto me costó un euro, ahora, ya, pues, lo que me gusta a mí, ¿no? las cosas vintage, pues este me costó un euro también, y este me lo cogí, pues porque me gusta todo, me gusta, eh, que tenga foil dorado, me gusta, que sea de tono, así, eh, beige, y, y, blanco hueso, ¿no? eh, no sé, que me gustaron vintage, ya, no sé lo que me conocéis, lo que me conozcáis, pues ya lo sabéis, y nada, estos tres cuartos es lo mismo, fíjate que este vale un euro, y este vale 75 céntimos, y, este es más grande, bueno, vendrán, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, este viene nueve, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vienen, vienen ocho, pero, no sé, tienen, estos solo tienen foil, estos tienen foil, tienen purpurina, tienen, tienen un lacito, tienen, eh, de esto, ¿cómo se llama? shark, de esto, y, no sé, no entiendo por qué más, será por el, por la marca, ¿no? que estas marcas son, estas marcas son más caras, estas son más baratas, pero, bueno, en principio, son igual, tienen relieve, y este, pues, me encanta, porque me encantan las llaves, me encantan las jaulitas de pájaros, las bicicletas, en, en sí, es, es precioso, ¿no? pues, este 75 céntimos, y este, 65, es que, no sé, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, igual que esta, pero, claro, la misma marca, pero vale 75 céntimos, también trae lacito, también trae charms, y, pues, lo mismo, ¿no? esos tonos tierra, y, y así, y con, lentejuelas, y brillitos, que tienen purpurina, no sé si, si se aprecia desde, me ha levantado, porque si no, no veo yo, eh, purpurina, mira, veis la mariposa, que se ve la purpurina, o sea, tienen muchas cosas, entonces, no sé, se ve muy mal con la, con la luz del foco, bueno, que, si quito el foco, como se ve, a ver, un momentito, bueno, no se ve mal tampoco, ¿no? lo puedo dejar, como lo veis, vosotros, dejo el foco, no lo dejo, bueno, ya estoy terminando, en realidad, o sea, que, a ver, esto ya, eh, costó dos euros, y este, me lo compré, más que nada, las flores no, me dan igual, la verdad, pero me lo compré, más que nada, por este, es que no, no veo, aquí, por ese me lo compré, por, bueno, lo mismo de siempre, es verde, min, con rosa, y, y la máquina de coser, uy, de coser, de escribí, me encantan, y luego esta de librería, también me gustó mucho, pero, claro, son dos euros, ¿qué pasa? que es de Scratch Collection, entonces, esta de, es de, de Kadesin, esta, eh, y me, y parece ser, pues, la más cara, ¿no? de, de todas las, las de estos que, que hay, eh, luego, ves, pillé esta, ahí, todos estos, que yo no los vi, porque si luego hubiera visto, me hubiera cogido este de la bicicleta, la jaula, este me hubiera pillado seguro, pero no estaba, pero bueno, estaba este, que también lo veo con, tiene mucho brillo, eh, tiene jaulas, tiene mariposas, que me gustan, esto así, como de letra, las flores, ya os digo, que me dan más igual, pero bueno, y tenía esto también, con verde, min, que quiero hacer un, un proyecto verde, min, entonces, pues, lo compré también, pero este costó 70 céntimos, ¿por qué? porque es de la marca esta, la marca esta sale súper barata, y, y, y es, y es prácticamente lo mismo que esto, es que de hecho, en este vienen más, pero esto es más caro, no, no sé por qué, no me preguntéis por qué, bueno, nada, ya estoy terminando, este, igual, mmm, de Kadesign, de Scratch Collection, pues, 2.50, ahí la llevas, 2.50, pero, no sé, este sí que me parecía curraísimo, eh, no sé, no sé, no sé cómo, cómo lo veis vosotras, eh, tiene, está, está, está muy bien, está, tiene unas terminaciones muy bonitas, tiene foil, lo veis, tiene, mira, tiene este, tiene un botoncito, ¿por qué lo pongo así? ¿por qué lo pongo así? ¿por qué lo pongo así? eh, tiene botoncito, tiene, es como, como un tag chiquitito, no sé, también tiene su lacito, eh, mira este de Love, también con su, con su botón, como si fuese la O de, de Love, este está, este está muy bien, tiene las perlitas, y, bueno, lo vale, ¿no? pero, a ver, que, que se puede encontrar más barato, pues, bueno, como soy una loca, pues, nada, a ver, y ya, por último, pues, esta, eh, de, también, de, esta es de, de, de esta marca, ¿ven? esta marca vale un euro, de esta marca vale un euro, de la de, el es, el es, el es go, happy forever, ¿no? el es go, bueno, estas valen un euro, estas valen setenta y cinco, setenta, o sesenta y cinco céntimos, ¿veis? esta, de, 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 de Harvard, de Harvard, y estas, pues, son las caras, y ahora estas, pues, me gustaban, pues, por el Love este grande, en amarillo, que también quiero hacer un proyecto en amarillo, estas florecitas en amarilla, bueno, esto, porque es verde mint, como ya sabéis, y lo demás, pues, bueno, fue, fue, fue un poco, porque, porque, porque venía, sobre todo, me lo cogí por el Love, y las flores amarillas, el corazón rojo, que siempre viene bien, para un San Valentín, el forever, y bueno, a ver, que por un euro, que tampoco lo miré mucho, estos ya, si me los miré más, porque, pero es que este me conquistó, o sea, este lo tenía que tener, este era, tenía que ser para mí, y esto igual, y la, y las mariposas en, en verde mint, y la de esto en verde mint, tenían que ser para mí, y nada más, pues, esto es lo que me he comprado, no es, muchísimo, muchísimo, y mucha, gran, gran cosa, son, videos muy pequeñitos, pero bueno, como, a mí me gusta enseñarlo, pues, por si a alguna le os gusta, o lo que sea, o le ha gustado alguna, en particular, que no me haya, que no me guste a mí, pues, la mando, si queréis un mando, alguna, que os guste, que sea de las que, de las que no he mencionado, eh, de las flores, por ejemplo, a mí esta flor, esta flor, pues la puedo, os la puedo mandar, si os gusta, y nada más, que nos vemos pronto, bueno, espero pronto, y, que sabéis que, aquí, eh, tenéis a una amiga, que me comentéis, por favor, las cositas, que me gusta mucho, que me, que me comente, que me alegráis el día, y, y que os quiero, y que nos vemos en el próximo vídeo, besitos, gentecilla,